En la Alcaldía de Enrique Peñalosa la prioridad son también los adultos mayores y por eso el día de hoy estamos reinaugurando este espacio para el adulto mayor en el barrio Garcés Navas, en donde rehicimos el espacio público pero adicionalmente reorganizamos y mejoramos y recuperamos la casa en el interior. Este es un espacio para que todos los adultos mayores de la localidad y especialmente del barrio Garcés Navas vengan, lo utilicen, lo disfruten, lo cuiden. Le faltaba mucho de reño la verdad y como quedó, quedó excelente, quedó muy bonito. Lindísima, oh que linda, gracias. Todas las localidades hacen una atención, mantenemos y mejoramos la atención social al adulto mayor, más de 45 mil abuelitos reciben un apoyo económico de las localidades, tenemos programas de recreación, deporte, danza y adicionalmente espacios como estos. Y estamos muy agradecidos con la alcaldía, muchas gracias, que Dios los bendiga y siguen haciendo muchas cosas para beneficios del adulto mayor. Gracias. 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 Gracias.